Pablo Cuevas 12 de febrero de 2019 Tenis, Foto, Greenwood Te quedan 9 de 10 artículos gratuitos Registrate gratis para obtener 20 artículos cada 30 días Acceso a newsletters y más beneficios Acceso digital ilimitado por 350 dólares al mes Para que el periodismo que hacemos exista, tiene que haber gente como vos que lo haga posible El salteño Pablo Cuevas, luego de su participación en el Córdoba Open, debutó este martes en el ATP De Buenos Aires con triunfo ante el salvadoreño Marcelo Arevalo, en dos sets, 6 a 2 y 6 a 1 En octavos de final enfrentará este jueves al portugués Joao Sousa, que eliminó a Juan Londero, reciente campeón del Córdoba Open Cuevas, luego de su victoria y clasificación a octavos de final en singles, volvió a jugar un rato después pero en dobles junto al español Marc López La dupla del Uruguayo y el Español enfrentó a la pareja que conformaron el austríaco Dominic Thiem y el argentino Diego S.C.H. Wartzman La victoria fue para Thiem y S.C.H. Wartzman, por 6 a 3 y 7 a 5